con esta vista de la avenida Eugenio Garzazada que se convierte en carretera nacional una entrada espectacular este con esta área muy bonita la torre se llama hermandad en la que vimos del lado inferior del lado derecho color este beige y pues es un área muy bonita que según yo este es el primero uno dos el tercero es aquí donde estoy señalando y pues aquí ya vamos a ingresar pues para que vean finalmente cómo se hace estos destinos que se los ofrezco a aquellos que no pueden pues por cualquier motivo ingresar es una bendición ya que es este santuario también de este lugar hermoso en alemán vamos a la altura de la avenida Lázaro Cárdenas es la unidad Mederos del lado derecho y de frente se aprecia tanto el cerro de la silla como abajo lo que es Walmart Sands las torres y vamos hacia lo que es carretera nacional un destino pues ya conocido este canal la letra R el número tres ideas en youtube que es el medio ambiente yo me li en facebook que es la filosofía y estoy esperando que me den chance porque está difícil ahorita ingresar y como pueden ver al fondo en la parte superior se ve Eugenio Garzazada sur la avenida Lázaro Cárdenas que es de donde venimos y estamos integrándonos pues ya a este destino que va a ser pues algo más pues distinto a el tipo de enfoque me refiero ya que acuérdense que estamos en una época pues que no tiene precedentes al menos en el momento actual en la época en lo que es la historia moderna estamos hablando de las variantes y ahorita pues hay que tener mucha fe mucha esperanza y pues la manera de hacer este vídeo va a ser pues hablar de la cuestión de la virgen de Shonsta que es donde vamos está en ciudad satélite por eso me estoy haciendo un poquito más hacia la izquierda como pueden ver esta carretera nacional es del lado izquierdo del lado donde voy se llama el salto de agua y este como pueden apreciar es un poquito hacia el lado del salto de agua se llama esta avenida que voy a ingresar como pueden ver este es el logotipo ciudad satélite de lo que es la entrada al parque estamos viendo pues que así se llama la colonia es una especie de rotonda que lo que vamos a hacer es cargarnos un poquito hacia la izquierda acuérdense que el destino está en la parte superior izquierda y este lo estoy haciendo pues por esta avenida salto de agua que también este nos debe de llevar hacia el destino que deseamos como es playa mayor plaza mayor se llama esta vamos a ver hacia dónde va solamente salí del lado de frente del lado derecho este hay que agarrar hacia esta avenida que es este a la par como pueden ver de estas vistas del cerro de la silla es la zona que es este un poquito más alta estoy pasando palcos es una y tengan cuidado porque es doble sentido como pueden ver del lado izquierdo y del lado derecho pues ya llegamos aquí es la entrada como pueden ver parte superior derecha se ven estos departamentos color beige de frente faldas del cerro de la silla esta calle se llama este creo que ciudad satélite la que vimos la entrada por paseo del acueducto aquí está la vereda y este es el inicio como pueden ver está un poquito este escondido por la maleza sin embargo tengan cuidado con el primer vado que es aquí en este pedazo y seguir nada más el trayecto un poquito primero a la izquierda a la parte un poquito más plana que es cargándose del lado izquierdo del lado derecho es fácil identificar el otro edificio que está en obra gris como pueden ver ya está aquí arribita creo que el destino es el tercer cerro o tercer este cumbre como pueden apreciar cerro de la silla de frente con todas estas vistas del lado izquierdo la zona metropolitana de esta capital de nuevo león que es monterrey del lado inferior el ingreso que hicimos por la calle mirador satélite que es donde se ingresa esta vereda que como pueden ver va en zig zag independientemente de cual vereda agarren va a desembocar en esta que está a mis espaldas que es el ingreso a tres este lomas y en la tercera se encuentra el destino como pueden apreciar parte inferior izquierda así como hacia el fondo a la derecha se aprecia ya el destino parte superior es que se ve esta pues zona del santuario o capilla de shunstant acuérdense que estamos dentro de la vereda este es el tercer este perdón el segundo que acabo de pasar aquí atrás estoy viendo ya de frente el último la última cima o loma que el comentario es que aquí en cañada blanca si se llama el antiguo acceso a pues este santuario de la virgen de shunstant está ahora cerrado y me refiero a carros especialmente este que ellos que quieran ingresar también en cualquier otro método ya sea bicicleta caminando no hay salida tampoco o sea ese es el advertencia ya que este hay varios letreros que así lo van a mencionar también allá arriba por el simple hecho de que así como ha pasado en cerro del chupón en paseo residencial estoy hablando de un destino también muy conocido aquí adelante está conectado inclusive con capilla de shunstant todos los vecinos cerraron este con malla ciclónica enredadera de púas etcétera hay espinas para que tengan cuidado en el camino y este aquí se aprecia más fácilmente esta especie de camino de asfalto que lo vamos a ver también aquí adelante del lado frontal se alcanza a ver ya esta zona de asfalto que mucha gente me pregunta que si pueden ingresar en su auto la respuesta es no solamente este peatonal como pueden ver ya aquí se ve el primer nicho de color blanco y arriba la capilla estamos viendo pues esta entrada que es donde está el fundador jose smith que pues es este 1940 es la fecha de pues la fundación de esta iniciativa de este pues sacerdote católico que como pueden ver aquí está la cabañita aquí abajito este se ve la bienvenida a esta familia de shunstant que como les decía pues es el santuario aquí en monterrey aquí abajito ya le están dando mantenimiento aquí es donde se ve la casa el agua a 10 pesos agua helada y está muy bonito este día que se ingresa por aquí al chupón me refiero esta salida hacia el lado derecho es la vereda que viene desde ese otro destino para aquellos que se pregunten cómo llegué yo llegué del lado izquierdo parte inferior izquierda que es donde está la entrada de cañada blanca que acuérdense que me vine por ciudad satélite y desde aquí se aprecia pues toda esta historia que va en diferentes este fechas avanzando les voy a poner abajo pues un link para aquellos que quieran ver la biografía de este padre de jose smith que pues obviamente aquí en nuevo león tienen esta este rama que creo que hay en puebla y en querétaro y otras dos aquí en méxico y pues es internacional esta iniciativa de un lugar hermoso en alemán que pues acuérdense que hay que respetar pues tanto la sana distancia cubrebocas etcétera es un área que está hermoso este tiene desde esta especie de bancas ya que solamente caben ocho personas como pueden ver una capilla fue chiquita este acogedora realmente llena de paz de luz este para todos aquellos que por algún motivo no puedan asistir ya sea a misa acuérdense que en la página de shomstand en youtube también les voy a dejar la liga pueden este pues escuchar la misa a través de youtube este que también se vale acuérdense que todo esto es bendición no solamente para aquellos este que lo ven sino también para sus familias bien y y y Gracias por ver el video. 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 Es una belleza impresionante, una paz, la luz, la esperanza que esperemos, la libremos de cada uno de nosotros. Acuérdense que necesitamos tener esa paz a través de la fe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, tener esa capacidad de hacer las cosas de corazón. Ya que así pues es como encontramos resultados de paz, de alegría, de justicia. Acuérdense que todo va de la mano. Y pues espero les haya gustado. Si lo deseas, suscríbete, comparte. Haz comentarios. Adiós. 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 Bye.